¿Cómo le ha ido durante este año 2011? Soy jubilada, a mí bien, demasiado bien. ¿Qué esperá para el próximo, para el que se viene? Y que estemos mejor. Salud, trabajo, amor, nada más que eso. Bien mi familia, nada más que eso. Otra cosa, a mi edad querida no puedo pretender otra cosa. Gracias. Gracias a vos. Más o menos. ¿Qué espera del próximo, del que se viene? Esperamos algo bueno. Gracias. De 10. ¿Qué espera para el próximo, para el que se viene? Igual o mejor. No sé si va a ser así, te lo explico. Pero para mí bien. Este año fue muy positivo, en todo sentido. Y hoy por hoy, a la edad que tengo, tener salud es suficiente. Gracias. Gracias. Un año más. Un año más. Un año más. No, pero este, con recuerdo siempre, ¿no? De los seres queridos. Señora, ¿usted en su caso en particular? También lo mismo. Lo mismo. ¿Qué esperamos para el próximo, para el que se viene? Para el que se viene y los que quedan que tengan mucha felicidad. ¿Eh? Porque nosotros ya cumplimos. Ya, este, los almanaques nos han dominado. Muchísimas gracias, ¿eh? No, no. Feliz año para todos. Bien, por lo menos. Bárbaro. Bárbaro. ¿Qué esperás para el próximo, para el 2012 que se viene? ¿Qué deseos tenés? No sé, que haya más trabajo, paz para la gente. No tanta violencia. Muchísimas gracias. Bien, bien. ¿Qué esperás para el próximo, para el que se viene? Y que todo nos vaya un poquito mejor, que podamos disfrutar de las cosas sencillas de la vida que por ahí uno a veces se olvida. Pero bueno, para todos un buen año. Muchísimas gracias a vos, ¿eh? Nos vemos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo las han pasado? Bien. Un año más de vida. ¿Qué esperan para el próximo, señora? Lo mismo. Salud, trabajo y, bueno, que todo siga bien como hasta ahora. Gracias. Muy amable a los dos. Feliz año. Igual para ustedes. Fantástico. ¿Cómo te fue? Bien. Bien. Un buen año fue. Sí. ¿Qué esperás para el 2012, para el que se viene? Lo mismo. O mejor. Gracias. Muy amable. A ustedes. Bien. Bien. ¿Ha sido un buen año? Sí. ¿En general sí? Sí. ¿Qué esperamos para el 2012, para el que se viene? Mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Esos son sus deseos. Sí. Le agradecemos muchísimo. Gracias. ¿Cómo te fue durante este año 2011? Mal. ¿Mal? Sí. ¿Qué esperás para el próximo? Me imagino que mejorás. Trabajo. Plata. La verdad que malísimamente mal. Bueno, esperamos que el próximo año mejore todo, ¿no? Sí, ojalá que sí. La verdad que sí. Muy amable. No, por favor, gracias. ¿En qué sentido? En todo sentido. Con algo amoroso. De familia. De trabajo, de familia. Sí, salud. Bien. Muy bien. Fue positivo el saldo. Sí, digamos que sí. ¿Qué esperamos para el próximo, para el que se viene? ¿El 2012? ¿Año nuevo? Mirá, en lo personal y de familia espero que todo siga igual. En cuanto a lo que puede pasar en el país con este tipo de gobierno que tiene unas improntas bastante, bastante complicadas, que hay que seguir estudiándolas, espero, espero que pueda ser parecido. Sí, muy bien, muy bien. ¿El saldo es positivo? Sí, sí, muy positivo. ¿Y qué esperamos para el año que se viene, 2012? Bueno, que siga el trabajo, que estemos todos bien. Gracias. Felicidades a todos. Bien, todo bien, por lo menos. Todo bien, bien. ¿Qué esperan para el que se viene? Que sea igual o mejor. Gracias, felicidades. Felicidades para todos.